Bueno, profundo, muy profundo, encuentra el origen de esto que hoy te pasa, a donde te lleve tu mente, ahí está yo, pláticame, ¿cómo es ello? No veo nada. Revisa si la nada, si la nada tiene movimiento. No, 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 no hay nada, es simplemente así como, como penumbra, o sea, no, no se ve nada. Bien, justamente así es como la mente empieza a buscar información. Bien, entonces vamos bien. Revisa si ahí esa penumbra, está fresca, está tibia, siente. Uno, siento. Como normal. Sí, normal, lo que siento es como calientito mi cuerpo, no sé qué sea eso. Muy bien. Lo que es la parte de aquí de atrás del mío. Ahora regresa allá a la nada, dejamos de poner atención a tu cuerpo que está sobre la cama y nos, y llevamos la atención allá a la nada, a la penumbra. Y revisa en esa nada, donde están tus pies, si están parados en alguna superficie blanda, o si están en una superficie dura. Siéntelos, no los veas, siéntelos. Siéntelos. Lo siento. Pareciera que flotan. No, 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 no hay nada, o sea, es como si hubiera como, como blanco, pero hay como unos, como unas nubes, pero oscuras, se ven, no sé cómo. Pero no, 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 no alcanzo a ver nada, ni, y no me alcanzo a ver, no veo los pies, no los siento, los pies ahí. Muy bien. Ahora vamos a utilizar los diferentes canales perceptivos. Eso significa que vamos a utilizar la vista, que vamos a utilizar el oído. Uno. Y ahora, trata de escuchar qué sonidos hay ahí, Raquel, ahí en esa nada, en esa penumbra. No, no, no. No, no, no. Si hay algún hermano espiritual ahí contigo en tu cuerpo, yo quiero hablar con él. Permite que se exprese a través de tu mente y de tu boca. Contaré del 1 al 3 y le permites que se exprese. Ahora, quiero hablar con los hermanos espirituales, si es que está ahí. 1, 2, 3, cambia. Hermano, ¿y desde hace cuánto tiempo acompañas a Raquel? Lo primero que debes hacer, recuerda, sin analizar la información. ¿Qué es lo que voy a poner en la cara? ¿Qué es lo que voy a poner en la cara? No vas a escuchar con mi voz, porque los hermanos espirituales no tienen cuerdas vocales y tampoco las necesitan. Su comunicación es a través de pensamientos. Es psíquica. Parecerá que tú estás pensando la respuesta, pero no es así. Y ellos se comunican a través de tu mente. Ahora, permite que se exprese. Y lo primero que llegue a tu mente, ya me crees. Si hay algún hermano espiritual acompañando a Raquel, yo quiero hablar con él. Ahora, hermano, ¿te puedes expresar? ¿Hace cuánto tiempo que estás conmigo? ¿Y qué lleva ahí? Entonces, al parecer, no hay ningún hermano espiritual acompañándote. Ahora, regresa otra vez a esa bruma, a esa penumbra, y empieza a recorrer por ahí. Vamos a ver qué hay. Busca información. Todos los detalles son importantes. Busca información y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? Busca información y cuéntame, ¿qué está sucediendo ahí? No, 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 nada más yo como hoy nada, la lucecita así al fondo, blanca, chiquitita, chiquitita. ¿Te quieres acercar a Raquel? Pero no sé. No sé, no sé. Acércate un poquitito y ya nos quises. No, 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 ya nos quede. Ahora, cuéntame tu día desde que empieza hasta que termine. Me levanto como a las ocho de la mañana, siete y media, ocho, para despedir a mi esposo que se va a trabajar y yo me quedo ahí en la casa, ya sea que me vaya a desayunar con algunas amigas o me vaya, lo único que hago es clases de tejido los martes. Me voy a tejer con unas amigas, es un club de tejido y ahí estoy con ellas hasta como a las dos de la tarde más o menos. Nos vamos a comer y ya regreso para en la tarde atender a mi esposo, a recibirlo porque realmente ni lo atiendo. Eso es lo que hago. Ahorita no estoy, no estoy haciendo, no estoy haciendo nada, no estoy trabajando, no estoy haciendo nada. Cuando llegas a la casa, cuéntame con detalle que hacen. Pues llego, me organizo un poco, me pongo a lavar o pongo a hacer algo ahí en la casa y espero a que llegue mi esposo y ya cenamos algo. Él se va al gimnasio y yo me quedo ahí a seguir acomodando algunas cosas de la casa. Y ya, eso es todo. No estoy este, no estoy ahorita haciendo, no estoy trabajando y no estoy, no, no, no hago nada la verdad. Ahora nos vamos a ir a un momento en la infancia. A un momento, ni bueno ni malo, ni feliz ni triste, solo ve ahí, ubícate en ese lugar, siéntelo. Voy a contar del 1 al 3. Y ve muy profundo, muy profundo. Y mientras tu cuerpo está descansando en esta camita. Mientras tu cuerpo descansa profundamente. Mientras este vehículo que es tu cuerpo está muy pesado en esta camita. Puedes salir de tu cuerpo. Porque este vehículo no eres tú. ¿Cómo salir? Sale allí y busca el origen del dolor, de la tristeza. El origen de las enfermedades. El origen de acumular cosas. Encuentra a mamá y habla con ella. Eres espíritu, eres luz. Solo ve. Eso lo puedes hacer con el simple hecho de querer. Imagina que lo estás haciendo y será un hecho. Ahora yo voy a contar del 1 al 5. Y cada vez irás más profundo. Sientes como llega la tranquilidad, la relajación a tu cuerpo. Empieza a disminuir. Tus latidos cardíacos se armonizan. Disminuyen saludablemente. Y tú sales y empiezas a recorrer el tiempo. Buscas a mamá y le abrazas. Vas a tu infancia y encuentras momentos importantes. Ve muy profundo. Como si fueras un fantasmita. Eso lo puedes hacer. Ve cada vez más. Y más profundo. 5 4 Más profundo. 5 3 Comfortablemente. 2 Muy profundo. 1 Ya estás ahí. Lo que te estés imaginando. Lo que estés sintiendo. O lo que estés percibiendo. Platícame qué es. 2 3 4 4 5 5 6 7 8 10 Lo primero que lleva a tu mente. Lo primero que lleva a tu mente. Recuerda, si analizas la información, no podemos llevar el proceso. No la analices. Es fácil para ti. El primer pensamiento que llegó, ese habla. ¿Cuál es? El primer pensamiento que me llevó, estoy en, en una casa que viví hace muchos años. Tendré yo como seis años. Tengo seis años. Tengo seis años. Y estoy, me están metiendo a bañar en una pileta de agua afuera, con todo y ropa porque no me supe las letras. Mi papá está, está enojado, pero mi mamá está ahí a un lado de, a un lado mío y traigo un vestido así como de, un vestido como de letras. Ajá. ¿Y como cuantos años tienes ahí? Yo creo como unos cinco o seis años. Y dime, ¿estás viviendo la escena o lo estás viendo de lejos? No, lo estoy viendo de lejos así como si lo viera, no como que estoy yo ahí. Eso está muy bien, así justamente es como funciona. Ahora percibe qué está sintiendo esa niñita ahorita que la está enojando. Estoy llorando. Estoy llorando y grito. Estoy gritando porque me están metiendo a, en el agua. Muy bien. Dime qué estás sintiendo, ya me dijiste qué hace, ahora dime qué siente. Siente como, como miedo, como, siento como que me voy a jugar porque me cae el agua en la, en la cara. Ahora fíjate bien lo que vamos a hacer. Así de grande como estás ahora. Así de adulta. De una mujer madura, segura, independiente. Así de fuerte. Ve donde está papá y mamá y diles que no estén haciendo eso que te vas a llevar a la niña. Que no te guste esa manera en que la están corrigiendo. ¿Lo quieres hacer? O mejor dejamos que la siga mojando. No, 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 ya les estoy diciendo. No, está bien hecho eso. Hay formas de corrección, esa no es una de las mejores. Y dime, ¿qué, qué hacen ahora que tú te la llevas? Nada, se quedan ahí parados. Ajá. ¿Te dice mamá algo? No, mi mamá está llorando, mi mamá. Mi papá no dice nada. Bueno, hazle saber que no está bien que llame la atención así. Además una niñita de esa edad, pues no tiene por qué aprenderse tan rápido las letras, pues. ¿Cómo? Eso es poco a poco. Hazle saber. Ay, qué flaquita azul. Ajá. ¿La estás cargando? Sí. Eso, mira qué bonito. Ahora habla con esa Raquelita. Y dice, y dile, que ella no te ve de pie, que no se preocupe, que no tenga miedo. No te va de pie. No te ve de pie. Si no te ve de pie, no te ve de pie. Eso, y estoy adentro de esa casa pero, estoy sentada en una silla, en un. en el comedor mi papá está enojado está enojado me está regañando a mí pero no sé por qué solo oigo que sí está enojado pero no escucho que dice yo estoy llorando pero no le entiendo por atención veamos qué dice que está alto que nos portamos mal que debemos hacer caso pero solo estoy yo no veo a mis hermanos ni a mi mamá vuelve a ir tú de adulta otra vez así de grandota una mujer seria formal de casi 50 años acércate para ella y vuelvele a decir que qué es eso de estar regañando así a la niña y cómo que está alto de todo si nada más te regañan ve a hablarle y dile que se ponga quieto pues qué trae trae una camiseta y un mandil como que estuviera cocinando pero mi papá no cocinaba pero dónde está mi mamá y me dio más chiquita como de unos 3 o 4 años ve y dile así de adulta de grande y dile que qué es eso de estar agañando a una niña de 3 añitos por favor habla con él y vuélvete a llevar a la niña de allí pues qué es eso qué hace papá ahora que le estás diciendo eso está en la estufa parado pero lo veo con un mandil mi papá no no cocina mi papá yo ya agarra a la niña pero lo veo qué hace cuando tú le dices que vas por ella se queda no solo se queda callado pregúntele si no se piensa disculpar es mucha exageración con tanta disciplina dile que de esa manera no se educa que tú ahora con hijos de 30 años ya sabes que esa no es la mejor manera de educar invítalo a que reflexione dice que está muy estresado eso no es pretexto dile que eso no es pretexto claro que no mira qué aborto bonito pretexto está encontrando explícale que eso no es ningún pretexto nada bueno ni valido ¿sabes que el papá vive? ajá bien mi papá no lo hace ahora pregunta a papá si se encuentra en la luz recuerda que para los espíritus no hay tiempo pudo haber muerto hace 10 años o 20 y para ellos no hay tiempo en el mundo espiritual el tiempo no existe como aquí ahora pregunta y veamos qué te dice levantale si mamá está en la luz dile a papá Raquel que por favor se asegure de estar en la luz porque le vamos a pedir un favor bien importante es un favor bien importante para ti y para la familia completa que por favor se asegure de estar ahí pregúntale a mamá así como a la nada pregúntale mamá estás bien en donde estás y la respuesta llega a tu mente lo estás haciendo muy bien Raquel así es como se hace ahora veamos que te contesta mamá qué dice sí está pregúntale si papá está con ella en la luz después claro dice ¿quieres abrazar a tu mamita? pues abrázala entonces y dile todo lo que la quieres y dile que a partir de su muerte te convertiste en dos y date permiso de llorar porque eso está bien no contengas tu llanto no es necesario llorar nos limpia nos sana eso ayuda mucho dile todo lo que le extrañas ¿qué te dice? le digo que le extraño mucho y dice pues vente para acá hijo de puta me dice porque eso era su palabra le digo que no no mamá todavía no dile que tú necesitas ver a tus nietos te gusta verla así está tranquila con sus malas palabras de siempre muy alegre mira que alegre te das cuenta abrázala llénate de vida llénate de amor llénate de amor llénate de amor llénate de amor ¿Quieres repetir lo que te dice mamá? ¿Con tu de las palabras? Yo creo que no puedo ir todavía Dice que no, que todavía no Que no quiere ir aquí todavía Es que te estaba bromeando, ¿cierto? Sí, sí Es que ella es muy alegre Creo que si está tranquila donde está, dice que sí ¿Le quieres platicar a mamá que desde su muerte te hiciste como dos personas? Ahora ya eres desorganizada, obsesiva, compresiva Ya estás acumulando Háblale sobre tu sazón Dile que no puedes perder el sazón porque eres ché Explícale Y lo que te conteste, por favor, dile en buscarte Y lo que te conteste, por favor, dile en buscarte Dice que vuelva al principio como cuando aprendí a cocinar cuando ella me enseñó Dice que voy a recuperar el sazón Que vuelva al sazón, que vuelva al sazón, maravilloso, excelente Acuérdate que siempre te dije que hay que cocinar con amor y no lo estás haciendo así Por eso no cocinas bien Raquelita lo quieres repetir nuevamente Me parece un mensaje muy hermoso Dice que debo de cocinar con amor y es por eso que no estoy cocinando bien Porque no lo estoy haciendo con amor Ahora entonces sabrás cómo ponerle amor a esa comida Para no solamente alimentar a las personas Sino darles amor a través de tus platillos ¿Te fijas qué diferencia tan bonita? ¿Te dice algo más, mamá? Dice, cuida a tus chomotes, así les decía a mis hijos, chomotes No, 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 no Dile a mamá que si antes de irse le podemos pedir que te retire esas enfermedades Esos achaques que están causando problemas en tu cuerpo físico Veamos si la autorizan Si, en el libro se lo encuentran las personas No, 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 no No, 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 que es un frוגero Que te importa tysiete tapes No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no maravilloso si ya la autorizaron entonces ahora sí entregale sus achaques toda esa listo te entregas y veme platicando que le estás entregando para que lo transforme en algo bonito si ya la autorizaron ya lo puede hacer todo que esto está diciendo de los sangrados le digo que estoy como ella dice que sí, que así estaba ella también pero que porque ya es el ya se me va a retirar la menstruación por eso son esos sangrados porque no me han encontrado nada ok y le que también la presión y la presión acuérdese más siempre con ese problema de la presión que no me encuentran me dan la medicina y a las tres semanas es lo mismo yo no me siento mal ya sabe que yo me siento bien no me duele la cabeza no siento nada lléveselo a mamá ya donde usted está lléveselo para allá ya no quiero nada de eso porque no esas tres semanas que estoy tomando la medicina me siento bien mal es cuando me siento mal mientras estoy muy bien entonces no la quiero no quiero esa medicina ya ya tienen tres años con doctor y no me la pueden quitar entonces si se la lleva mamá ya por ahí aviéntesela y mamá no me requiera mamá pero yo ya no la quiero mamá por favor la puede transformar en algo lindo la puede transformar en un arcoíris o en luz porque en el mundo espiritual es diferente que aquí mamá si me la puede transformar en cintura estaría bien porque si me hace falta cintura mamá ya ve como el cuerpo que tengo que no saqué nada el cuerpo de usted y si me la pudiera transformar en cintura estaría súper bien y dice que si se ríe y dice ay hijo de puta pues es que el doctor me dice que estoy muy gorda que necesito bajar estoy a una rayita de ser obesa y quiere el doctor que adelgase ya sabe que soy dragona y no quiere que no que me ponga dieta que no coma y dile a mamá Raquelito dile a mamá que por favor te lleve al origen de ese miedo a las estatuas que pide autorización antes y ahora sí despídase de ella porque ya no puedo estar mucho tiempo acá por favor O que no y en el pensamiento de una estatua que está en donde yo viví que es como el gusto de Benito Juárez pero módete poco a poco empieza a llegar la información lentamente ve ahí y revisa que trae tu mente no solo eso es un parque de esta isla ahora trata de retroceder un poco el tiempo para ver si pasó alguna cosa que te haya asustado que te haya alarmado puedes flotar sobre esa escena así te es más fácil apreciar todo en las prácticas que estamos usando hay una estatua pero de una mujer alta es una estatua pero tiene como un vestido y se le ven los pies descalzos no tiene como unas sandalias pero todo es blanca blanca blota sobre esa escena está como en un parque no es un parque es como un campo revisa un poco más que haya su salida alrededor no hay nada son los los campos verdes no hay gente solo eso es todo ahora revisa en que parte estás tú ¿estás cerca de ella? ¿estás cerca de ella? dime ¿esa estatua de esa mujer blanca tiene algún nombre? yo solo llega a tu mente Rosal revisa en que país está no necesitas esforzarte porque tu mente tiene toda esa información no 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 es un campo es un campo abierto no hay no hay no hay no hay gente no sé qué hay árboles no solo sacate muy verde todo es muy bonito si está bonito y la estatua es 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 bien grande bien grande pero no no me da miedo ok ¿tiene el rostro de una mujer? si es una mujer normalmente en la base de esas estatuas hay un pequeño letrero donde explica de dónde es quién la hizo en qué año busca está como arriba de un como de un cuadro como si la hubieran jalado y la hubieran puesto ahí tiene como se parece mucho mucho al la de los libros esos de cuando íbamos a la primaria a esa sí 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 a esa se parece bastante pero en piedra y grande pero no me da miedo ubícate allí y busca esa placa veamos si tiene notado algo no no hay placa solo está arriba de ese cuadro es un cuadro como de como si tuviera llantas abajo no le logro ver las llantas pero tú sabes que tiene sí como si lo hubieran jalado y puesto ahí retrocede en el tiempo un poco y dime cómo es que llevo esa estatua ahí tú puedes hacerlo en ese espíritu se ven como sí la trajeron se ven así como los andan vestidos como romanos pero de antes los romanos de antes ahí la trajeron son muchos los que los han astrado sí la venían jalando con unas cuerdas y tú dónde estás ahí no sé no trata de ubicarte creo que soy uno de ellos pero son puros hombres ahí eres hombre no sé sí la están como jalando ahí la dejan y se van revisa si eres joven o viejo joven creo ser el dado de pelo negro eres el de pelo negro sí tienes el pelo largo o corto no es corto pero no traigo el casco todos traen casco yo no traigo el casco creo que soy él no sé ¿eres joven o viejo? joven delgado alto ¿como de cuántos años? como de unos 25 siento que soy él pero no soy él no me veo como él no sé eres tú en otra vida no analices lo estás haciendo muy bien no analices conforme vaya llegando la información tú sígueme platicando dime ¿qué nombre tienes ahí? lo primero que llegue a tu mente está bien y dime todos van jalando esa estatua tú también ¿es algún regalo o ustedes la hicieron? poco a poco llega la información solo traela toda esa información está disponible para ti ahora eres capaz de recordarlo tú se les se les se les cayó y me cayó a mí el brazo de ella cayó encima exactamente encima del muchacho ese que siento que soy yo pero ¿te mata? no sé espera un poco y veamos qué sucede sí ¿mueres ahí? sí dime ¿qué parte de tu cuerpo quedó más lastimada? me cayó por el sobre el brazo sobre este brazo sobre el brazo y fue el brazo de ella ¿se cae el brazo de la estatua sobre tu brazo? no se cae toda la estatua y el brazo es el que me aplasta ok todos corren pero no quedó entera ajá a la estatua no le pasó más me sacan y me llevan pero siento que está muerto no sé dime dime si te desprendes con facilidad de ese cuerpo no sé solo se lo llevan ajá van con él corriendo pero no se adota no alcanzo a ver cuando te sacan debajo de esa estatua ya estás muerto sí ahí justamente revisa por dónde te sales de tu cuerpo por dónde sale tu alma por enfrente del cuerpo te refieres a la cara a la garganta no aquí enfrente de eso por el pecho sí ahora que has dejado ese vehículo ese cuerpo ¿hacia dónde vas? solo me quedo parado ahí viendo que todos van corriendo con él con el cuerpo se van pero no veo hacia dónde ¿y tú a dónde vas? me quedé ahí ahí estoy parado revisa por qué no te fuiste a la luz ¿qué pasó? normalmente cuando sale el cuerpo lo primero que hacen es irse a la luz no estoy parado ¿en qué te quedas ahí parado? revisa solo está parado y ve la estatua y ve hacia dónde se lleva el cuerpo pero no es el cuerpo el que se queda es como no sé como una imagen solo está bien ahora pongamos más atención en qué es lo que sucede con el alma porque ese cuerpo es como un vestido como un suéter como un jacket que se quedó ahí eso no tiene importancia el alma sí esa eres tú esa es tu verdadera esencia y dime ¿hacia dónde vas a ir? estoy caminando pero al lado contrario de la estatua me voy caminando es como como un campo verde pero no hay árboles no hay nada pero no se alcanza a ver más allá revisa ¿qué año es ahí? ya vino mil cuatrocientos en cuenta Raquel ya sabes de dónde viene tu miedo a las estatuas ¿te das cuenta? sí y sobre todo que se les miren los pies ¿te das cuenta? sí bueno ahora que ya sabes de dónde viene ese miedo permite que se vaya que pase no es de Raquel no le corresponde a ella es de una vida de mil quinientos cincuenta mil cuatrocientos cincuenta permite que se vaya ese miedo dígame ¿qué sucedió? ¿por qué no te fuiste a la luz? ¿sigues ahí en los campos? ya me fui caminando pero no sé hacia dónde ya no logro ver solo caminando pero en el lado contrario del estatus la estatus se quedó ahí la levantaron pero se quedó ahí ahora te voy a poner Romano porque no nos acordamos del nombre ahora Romano voltea hacia arriba ahí vas a ver una luz ¿ya la ves? debes seguir esa luz allá es donde te corresponde estar ahora ve hacia allá y dime si alguien te espera o no hay nadie más que tú una mujer también así como una pata larga y el pelo por un lado ¿es algo de ti esa mujer? no sé creo que es como mi hermana no sé creo que es mi hermana muy bien y ella ¿cómo se llama? Dalia y tu nombre ¿cuál es? ahora lo recuerdas Augusto muy bien el nombre Augusto muy bien ahora que te encuentras en esa dimensión de luz Augusto el Romano revisa esa vida y dime ¿qué fuiste a aprender ahí? ¿para qué fuiste a esa vida a esa encarnación? ¿qué debías aprender? humildad 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 ¿lo lograste o te faltó? faltó ¿qué otra cosa fuiste a aprender ahí Augusto el Romano? trabajar en equipo ¿lo lograste o te faltó? faltó Raquel ¿te das cuenta ahora por qué haces todo esto? ¿te das cuenta por qué trabajas en equipo con las personas? humildad ¿te das cuenta por qué te gusta servir? humildad ¿te das cuenta por qué te gusta ayudar? muchas veces a costa de ti misma de ahí viene de ahí viene Augusto desde esa dimensión de luz ¿dónde estás? ¿qué mensaje le quieres dar a Raquel que es tu misma esencia pero en esta vida? humildad 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 que vivan no se mortifiquen por los demás humildad cada quien va a cumplir con sus cosas ella no puede controlar lo de los demás ella no puede controlar lo de los demás que no ayude tanto porque a veces no vale la pena ¿por qué así? me no vale la pena porque dice que hay gente que no no lo toma en cuenta porque hay gente que no lo toma en cuenta Raquel Raquel pídele por favor a Augusto que solicite autorización a la luz para que retire de ti el miedo a las estatuas grandes porque ese miedo es de él que también retire todo lo que le corresponde y hoy tu alma hace una diferencia entre esta vida y la otra dice que ya no hay Dios desde este momento dejas de sentir miedo por las estatuas ya sabes que viene de 1450 la llama mentalmente las gracias por haberte mostrado ese miedo ahora vámonos bien profundo profundo vamos a encontrar el miedo a los bichos a los alacranes escorpiones arañas están dando los naturales pipí no te puedes amantar no bien me puedo despertar yo voy a contar de uno al tres miras al baño y cuando regreses y yo te diga profundo entrarás profundo justo en el momento en el que estamos uno dos tres abre tus ojos y ahora sí voy a abrir las personas cuando entran en transe hipnótico uno de los principales mitos es que no tienen control de ellos que el hipnoterapeuta o el hipnotista puede hacer lo que quiera con ellos y bueno esto es un mito y aquí tenemos como prueba como muestra pues esto la que se acaba de ir al baño porque siempre está al pendiente de lo que suceda con ella siempre está al pendiente de lo que pasa alrededor entonces esos son simplemente mitos mitos que se han generado conforme ha pasado pues el tiempo ahora les quiero compartir mi agenda en este momento estamos en Arlington Texas en el mes de septiembre vamos a estar en Chicago en el mes de octubre en Lima Perú en el mes de mayo este próximo mayo vamos a estar dando capacitación para formación de hipnoterapeutas en la ciudad de Guadalajara Jalisco y este curso va dirigido a todas las personas que estén interesadas en desarrollar este tipo de técnicas de hipnosis pueden entrar a mi página donde está la agenda y muchos artículos de interés relacionados con el tema ericervantes.com ahí también están las fechas de los próximos cursos tenemos uno en Pomona California en el mes de julio así es de que bueno hay mucho trabajo hay mucho que hacer todavía vamos a estar atendiendo también en sesiones individuales de terapia regresiva aparte de los cursos así es de que bueno si quieren estar si quieren participar entren a mi página ahí está la información de las personas que coordinan y bueno ahora vamos a esperar a que Raquel regrese del baño la idea la idea es volverla a meter en trance ustedes se van a dar cuenta de cómo la vamos a hacer para encontrar el malestar que tiene en cuanto a los bichos la fobia creo que está haciendo un buen trabajo cuando se hacen presentes sus difuntos queridos como en este caso la mamá en otras corrientes se llaman ángeles así es de que bueno pues les pedimos su ayuda y este es el resultado nos ayudan a su bienestar de verdad estas terapias son maravillosas tenemos que aprovecharlas al 100 ¿ya están? sí es que ya no he montado en verdad como dice usted aquí ¿estás cómoda ahí? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? perfecto ahora entonces vamos a volver al momento donde estabas y lo único que necesitas hacer es ir profundo muy profundo conectas nuevamente en ese lugar en donde estabas y vamos a buscar el origen del miedo a los bichos a la crámenes víboras de ahí de muy profundo permite que tu espíritu y cuéntame ¿dónde estás ahí? ¿y qué estás usando? y un pozo pero lleno de víboras ajá hay un pozo bien flota que no te afecte flota y desde allá arriba sí lo estoy viendo así de arriba eso bien y está ahí pero está el pozo y pero se alcanza a ver que está lleno de animales de bichos sí ahora desde ahí arriba que no te afecte dime ¿dónde estás tú? y ahí eres hombre o mujer uy estoy ahí adentro adentro del pozo ¿eres mujer o hombre? no es hombre pero es es como un ay no sé está vestido bueno le alcanzo a ver nada más la cabeza pero no sé ¿es un hombre blanco o de color? no es un hombre blanco joven o viejo joven pero trae como una camisa bueno se le ven a más de arriba como de como de mantas así de blanca revisa como estuvo que llegó ahí dos lo tiraron ¿dos hombres? sí ¿por qué lo meten ahí? se ven como unos soldados y lo aventaron ahí ¿es como un castigo? creo que sí porque eran como unos soldados ¿y lo que se le acusa? se robó un pan ¿qué época es ahí? ¿qué año llega a tu mente? ¿y dime que está muchos días ahí? ¿o nada más un rato y lo sacan? no no, ahí está ya no, ahí está ya ¿ha pasado mucho tiempo desde que lo echaron ahí? dos días dos días dos días ¿lo sacan? muerto muere ¿qué le causa a la muerte? ¿qué le causa a la muerte? o picar rata bien ahora Raquel que esté afectando que esté afectando el actual los espacios cerrados revisa si viene de ahí ese miedo si la desesperación de no poder salir te das cuenta permite que se vaya ese miedo ese no es de Raquel es de ese hombre que fueron a echar al pozo revisa si de ahí viene la alta presión sanguínea ¿por qué viene de ahí? por el miedo que tuvo esta religión se puso ¿y su boca? sus latidos eran muy rápidos muy fuertes sí ahora que ya sabes de dónde viene ese problema de una vez por todas Raquel suéltalo que se vaya porque eso no corresponde a esta realidad le corresponde a ese hombre que todavía no sabemos cómo se llama llega a tu mente Juan bien eso le corresponde a Juan ¿te llega qué año es? mil quinientos revisa qué más viene de esa vida revisa qué más viene de esa vida él siempre quería comer es por eso porque tenía hambre se robó el pan ¿te das cuenta? y le cortaron la mano por haberse robado y lo metieron a ese pozo ¿te das cuenta? entonces esa necesidad de comer siempre ya la puedes dejar ir porque eso le corresponde a Juan en el año mil quinientos donde los hombres eran muy salvajes más que ahora y eran muy ignorantes más que ahora y castigaban más feo más que ahora ahora permite que se vaya esa ansiedad por la comida tu mesa está llena tu refrigerador está lleno no es la vida de Juan Juan solamente quería un pan tú tienes mucha comida para disfrutar en el momento en que quieras y solo y únicamente comerás lo necesario solo lo necesario para mantenerte saludablemente revisa si de allí viene eso de ahogarte constantemente hasta con la saliva si porque había agua también había agua también y se espera bueno al parecer también eso viene de ahí permite que se vaya ¿te das cuenta? esa es la vida de Juan no de Raquel permite que se vaya y dime cuando muere el cuerpo de Juan él hacia dónde va se queda parado viendo cómo lo dieron lo sacaron y lo pusieron con una camilla pero la camilla como claro él se queda bien él se queda viendo bien revisa si solo se queda ahí y no se va la luz ¿qué está sintiendo? siente coraje siente coraje le da tristeza y tiene todo el derecho ahora Raquel explícale que ahí en la luz no va a haber coraje no va a haber miedo ahí en la luz no va a haber hambre no necesita robar un pan explícale que ahí en la luz está mamá explícale que va a estar tranquilo que va a estar seguro y pregúntale si ya es hora de ir sí 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 que sí bien entonces enséñale igual que lo hicimos con el romano y me dices cuando ya esté ahí está su mamá ahí con él te das cuenta que bonito ahora sí preguntemosle a Juan ¿cuál fue el aprendizaje en esa vida? entonces el aprendizaje ¿cuál fue? ¿a qué fue esa vida de 1500? aprendí que no debía de robar tal vez se hubiera tenido un pan y hubiera pasado todo eso también fue a aprender la injusticia la injusticia pero ya no tiene coraje ya no tiene nada es que en la luz no hay coraje ¿te acuerdas que le dijimos? sí ¿te das cuenta? qué bonita ahora desde esa dimensión de luz Juan ¿dónde estás? ¿qué mensaje le quieres dar a Raquel? dice que no le tengas miedo a los animales porque como quiera dice que algún día voy a morir como quiera dice así que no tengas miedo pero así no como morir que es todo dile que por favor pida autorización a la luz para retirar todo lo que es suyo la ansiedad por comer el miedo de los animales ¿a ti no te ha dolido la mano? ¿ok? ¿la que le cortaron a él? no no entonces dile que por favor se lleve todo lo que es suyo que lo retire ahora daré las gracias y yo también te doy las gracias Juan pregúntale ¿de qué nacionalidad era? mexicano ahora Juan sigue tu proceso en la luz y que la paz del universo te acompañe siempre Raquel ¿de allí también venían el que no te gusten los problemas? ¿que mejor le huyas? yo creo que sí revisa bien sí bien y ya sabes entonces ¿de dónde viene eso? ahora sí suéltalo a veces sí es necesario enfrentar los problemas a veces sí es necesario aclarar las cosas no solamente huir ¿listo? bien ahora entonces prepárate porque vamos a regresar ¿estás lista? yo voy a contar del 1 al 5 con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa ya en la noche dormirás profundo profundo muy profundamente seguirá llegando más información te sentirás muy tranquila sabiendo el origen de las cosas y dejándolos ir dejándolo pasar ahora inicia una nueva etapa en tu vida donde recuerdas con cariño con amor mi mensaje de mamá prepara la comida con amor para que vuelva tu sazón como chef y ahora estamos regresando 2 dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo en este chakra ponemos luz y cobre ponemos luz y cobre en la garganta ponemos luz y cobre y entra por esta parte de aquí Raquel como si fueras una pelucita del universo una pequeña pequeña esfera entra muy lento y baja 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 y llega a tu corazón y ahí regula tus palpitaciones imagina que hay una caja de comandos y regúlalo baja un poquito armoniza seguramente que ahí debe de haber algunos indicadores si son algunas flechitas si son algunos tipo relojes imagina que todo ese mecanismo está ahí y vas a regular las pulsaciones armonízalas y dale una orden a tu corazón dile que armonice regule las palpitaciones por minuto tus órganos se entienden perfectamente solo que nosotros no estamos acostumbrados a hablarles y dime cómo estás haciendo eso descríbeme que quede todo bien armonizado bien bonito que funcione correctamente saludablemente saludablemente siéntese bienestar en todo tu cuerpo y vuélvele a ordenar una vez más a tu corazón que regule sus palpitaciones que la taquicardia ya se puede ir que la presión alta ya se puede regular las costumbrar las costumbrar las costumbrar las costumbras por más las costumbras sin todas las costumbras con listo bien ahora seguimos poniendo luz en tu chakra a la altura del gusto más abajo tenemos otro chakra que me llena de luz llena de luz llena de luz en la altura de los genitales también llena de luz y estamos regresando dos, estamos regresando totalmente alerta dueña de tu mente, dueña de tu cuerpo seguimos regresando tres, estamos regresando cuatro, totalmente alerta muy feliz llena de vida, de amor sabiendo que mamá está perfectamente que la desorganización se puede ir que la acumulación también se puede ir mamá está perfectamente ya está, te dijo de sus malas palabras ¿te acuerdas? ¿cómo dijo? hijo de poe ¿te das cuenta? y entonces significa que está muy bien ahora seguimos regresando te sientes bien, feliz, todo en paz todo está bien ahora todo está bien lo peor ya pasó cinco, despierta ay hace calor yo tengo hace mucho calor Lourdes prende el clima para no pagar luz Lourdes no quieres pagar la luz no, si se está prendiendo pero si se hace calor viene la alguien más ya Raquel, tú quisieras que compartiéramos tu sesión que me parece muy bonita ¿sí? ¿por qué crees que les puede ayudar a otras personas? pues yo creo que hay más gente igual que yo con miedos y todo eso muchísima más por supuesto que sí yo voy a revisar todas las fechas y tú digo a ver es que te vienen como o sea nada más así dice uno lo estoy pensando lo estoy imaginando o qué es nada más vienen las respuestas así pero hiciste muy bien porque no estuviste analizando ¿te fijas? llegaba momentos en que querías analizar alguna información sí sí porque decía yo ¿cómo? ¿qué está pasando? pero decía no, no, no no tengo que analizar a ver voy a decir lo que está lo que sí me di cuenta es este que sí mantuve los ojos cerrados porque yo por ejemplo cuando voy al dentista yo estoy así no puedo cerrar los ojos y tengo y no me tranquilicé lo hiciste muy bien entonces sí pero yo te voy a decir aunque hubieras tenido los ojos abiertos la información no hubiera llegado llega también los ojos les decimos a los pacientes que los cierren por nuestra tranquilidad porque trabajamos mejor pero el paciente los puede abrir no pasa nada a lo mejor le llama la atención la lámpara o un cuadro pero no afecta nada ¿quieres decir la fecha de hoy? hoy es ¿qué es? 19 de abril del 2017 y estamos aquí en Dallas, Texas Raquel del Ángel para servirles ¡Feliz! 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 ¡Gracias!